¡Felicidades! ¡Felicidades! Y ven to cantando labiares de felicidad Lola y lè 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 Aunque usted no quiera le vengo a cantar y a felicitar con voz de alegría yo traigo armonía a su santo hogar, que yo te laigo a armonía, a su santo hogar. Se acerca la Navidad, que a todos nos va a alejar, el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad, que a todos nos va a alejar, el Ibarito cantando aire de felicidad. Un 25 nació, y fue en el mes de diciembre, que en un humilde pesebre, la luz del mundo llegó. Y con esta me despido. Como esto es devoción, que pasen un feliz año, le deseo de corazón. Música 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 Gracias.